ELECCIONES EN REPÚBLICA DOMINICANA Las elecciones presidenciales y parlamentarias en República Dominicana están a la vista y sometidas a la gran presión que significa ir a las urnas en medio de una pandemia. El próximo 5 de julio, los dominicanos acuden a votar para elegir al presidente, senadores, diputados del Distrito Nacional y provincias estarán preocupados por su salud y por los elegidos. También se elegirán 7 representantes de la comunidad dominicana en el exterior, junto a los diputados representantes ante el Parlamento Centroamericano. Cerca de 8 millones de dominicanos elegirán al sucesor del presidente, Danilo Medina, con el oficialista Gonzalo Castillo, el empresario opositor Luis Abinader y el tres veces jefe de Estado, Lionel Fernández, entre las principales opciones. El virus no solo forzó el aplazamiento de las elecciones, que estaban inicialmente previstas para el 17 de mayo, sino que llevó a las autoridades a prohibir los actos y además trastocó las estrategias de campaña de los candidatos, lo que ha tenido un efecto evidente en las encuestas de intención de voto. Ya está claro que los votantes tendrán que usar barbijo o mascarilla en los centros de votación y guardar 2 metros de distancia entre sí, aunque se prevé que, para el día de las elecciones, el país acabe de entrar en la cuarta y última fase del plan de relajamiento de las restricciones. Sin autorización para mitines o para caravanas, los candidatos volcaron su propaganda en las redes sociales y en los medios de comunicación, además de en los tradicionales carteles en las calles. La COVID-19 también trastocó las promesas electorales, ahora totalmente centradas en los programas de recuperación económica, así como las estrategias de los partidos. Desde marzo, los tres principales candidatos se han dedicado a hacer donaciones de equipos médicos y hasta de hospitales de campaña. El más activo en este punto, con mucha diferencia, fue Castillo, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, quien repatrió a decenas de compatriotas varados en el exterior e importó material médico en vuelos de su empresa de aviación, Elidosa. Según las encuestas más prestigiosas, Castillo ha subido posiciones en los meses de la pandemia y se encuentra en empate técnico con Abinader, del opositor Partido Revolucionario Moderno, ambos con cierta ventaja sobre el expresidente Fernández. No obstante, los sondeos prevén que se celebrará una segunda vuelta, que tendría lugar el 26 de julio, si ningún candidato supera el 50% de los votos. El pasado 15 de marzo, en las elecciones municipales, que se celebraron cuatro días antes de la declaración del estado de emergencia, el PRM logró el 39,16% del voto popular, frente al 33,81% del PLD, partido que hasta entonces dirigía a la mayoría de los ayuntamientos del país y que ha controlado el Ejecutivo desde 2004 y el Legislativo desde 2006. ¡Gracias!